En el Centro Comercial San Silvestre se adelanta la jornada de vacunación, primera dosis para mayores de 60 años. Invitamos a toda la comunidad de barranqueños mayores de 60 años a que se acerquen al piso sótano del Centro Comercial San Silvestre a recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Este plan de vacunación en apoyo a la Alcaldía de Barranca Bermeja, Sinergia EPS, S de Barranca Bermeja y Cajazán están implementando este plan de vacunación para todos los barranqueños sin importar la EPS a la que pertenece y sin un registro previo. La asistencia ha sido baja por lo que se reitera la invitación para las personas dentro del rango de edad que exige la jornada. Los invitamos todos los días a partir de las 8 de la mañana a que se acerquen aquí a las instalaciones del Centro Comercial San Silvestre. Cabe resaltar que no se tiene en cuenta la EPS en la que esté afiliado, lo que facilita el beneficio para recibir la dosis. Esta jornada de vacunación ha contado con una mínima participación por parte de los barranqueños mayores de 60 años. Es por esto que extendemos nuestra invitación a toda la ciudad, para que las personas se acerquen aquí a nuestras instalaciones en el Centro Comercial San Silvestre. Creemos que no solamente sea el incremento los fines de semana, sino todos los días, porque esto es tarea de todos cuidarnos. La jornada se desarrolla desde las 8 de la mañana en el piso sótano del Centro Comercial San Silvestre.